Con el propósito de compartir las experiencias de hombres y mujeres afrodescendientes en temas de emprendimiento, en Huracán Recinto Bluefield se desarrolló una mesa redonda denominada Black Entrepreneurship Emprendimiento Negro. Para los pueblos minoritarios, sean indígenas o afrodescendientes, sí es un reto emprender un negocio, principalmente en el proceso de formalización de un negocio. Podemos ver que hay muchas iniciativas y tradicionalmente dentro de estos pueblos siempre la práctica es de manera informal, uno saca su mesita y sus productos y los vende. Sin embargo, estamos en un sistema donde también es necesario formalizarse y en ese proceso es necesario tener un conocimiento, un asesoramiento correcto para poder proceder, ya que tiene que ver con impuestos y a veces los impuestos son altos en comparación a lo que la persona puede producir y esto a veces causa frustración, como lo comentaron el día de hoy y las participantes, de no saber bien cuál es el proceso, el paso a paso a seguir y también qué es lo que les beneficia según el tipo de negocios que están queriendo construir. Yo en mi personal tengo seis años y en los seis años he sido muy difícil, desde el momento de comenzarlo, porque uno piensa que, ay, si van a venir la gente o si no van a venir o si voy a vender toda la comida o no, muchas cosas, pagar impuestos, pagar los personales, mantenerlos y llamar la atención por medio de las redes sociales a como tener un servicio, un buen servicio, un salón, es muchas cosas. Y la cosa es mejorar, cuando la gente te da una crítica constructiva es para que usted sea un mejor personal, no para que cierras el negocio o cierras tu sueño o tus deseos de luchar y ser emprendedora. De esta manera podemos aprender a cómo desempeñarnos mejor. Hay algunos que están comenzando a hacer negocios, sin embargo no tienen la experiencia. Con esto aprendemos un poco sobre cómo poder mejorar, saber qué hacer cuando haya una baja, saber cuándo hay una alta y cómo administrar todo esto, porque al final son experiencias que uno puede adquirir de otras personas o uno mismo, que por ende lo mejor es aprender de otro para evitar cometer los mismos errores. Nunca me imaginaba que me iban a invitar a una actividad así, pero entonces para mí es muy importante porque engrandece mi negocio, otros tal vez no sabían del negocio, hoy se dieron cuenta, tal vez por medio de mi experiencia, que yo, nuestras dificultades que nosotros hemos expresado, tal vez por eso, tal vez sean un poco empáticos y dicen, no, voy a Apple Girl porque es una negra y que estoy, la voy a poder apoyar.